Comenzamos con el Real Madrid. El día de ayer perdió 1 a 0 contra el español. Ha recuperado su triste realidad a lo largo de esta temporada. Zinedine Zidane decidió ir por el partido, pero lo hizo con un equipo totalmente desordenado. Sergio Ramos terminó de delantero centro y Llorente de central. Es ahí donde cayó el gol de último minuto. Ahora sí, lo único que le queda al club merengue es la UEFA Champions League. Mundo Deportivo informa que hoy que Eden Hazard espera el Real Madrid antes de firmar su renovación con el Chelsea. Desde España especulan que la oferta de los Blues rondará los 16.5 millones de euros. Esta oferta sería difícil de rechazar, pasaría a ganar unos 6 millones de euros más. Oscar, jugador brasileño, reconoce sin tapujos por qué los cracks se van a China. Cada jugador o trabajador quiere ganar dinero para su familia, especialmente si viene de clases sociales bajas. China tiene un increíble poder financiero y tienen ofertas que no pueden rechazar. Sin embargo, espera regresar a uno de los más grandes de Europa cuando termine su contrato, así como lo hizo Paulinho con el Barcelona. Lautaro Martínez está en la mira del Atlético de Madrid. Es el delantero que quieren para reforzar el ataque. Ha marcado un hat-trick con el crucero y ha sorprendido con sus declaraciones. La verdad que en lo personal no me gustó el partido que hice. Más allá de los tres goles he perdido pelotas que fueron muy fáciles para resolver y las he perdido. Entonces hay que seguir mejorando. El presidente del gremio asegura que ya todo está acordado con el Barcelona por Artur. Solo falta firmar contratos que probablemente suceda esta semana. Valverde le contesta a Simeone, quien dijo que ganar la liga es imposible para equipos que no son el Madrid o Barcelona. Dijo lo siguiente, teniendo en cuenta cómo compite el entrenador del Atlético, estoy seguro que irá hasta el final. No creo ni siquiera que él piense que la liga la tengan perdida. Declaró Valverde. Luis Figo elogió a Messi con estas palabras. Es increíble lo que hace Messi. Cada partido hace cosas increíbles para el fútbol y su carrera. Es uno de los más grandes en la historia del fútbol. Otro que también elogió a Messi fue su compañero Jerry Mina. Asegura que es imposible detenerlo. Siempre hace algo diferente y es imposible saber lo que haga. Manchester City pierde un nombre clave. No podrán contar con Fernandinho en los próximos días. Aún no hay fecha estimada de regreso, pero se perderá el partido contra el Arsenal el próximo jueves. Moya se despide de la afición del Atlético de Madrid, ya que será nuevo guardameta de la Real Sociedad. Moya señala la oferta como irrechazable. Además, en su carta asegura que nunca olvidará el inalcanzable aliento que recibió desde la grada. También, cuánto lo difícil que es que su hija de 7 años con los ojos llorosos le diga a papá, ¿por qué te vas del Atleti? Los horarios de la Champions cambiarán para la siguiente temporada. Los partidos se jugarán a las 11.55 am y 2 pm, hora del centro de México. Según varios medios alemanes, Mats Hummels y Robert Lewandowski tuvieron un fuerte entrenamiento en la sesión del Bayern por un gol que recibieron. Eso no es serio. En un momento así no te puedes atar los cordones. Es una mierda, dijo Hummels, a lo que Lewandowski le recordó que había sido él quien perdió el balón. Lo mío fue un error, lo tuyo es un problema de actitud. Según la prensa, el delantero polaco tiene mala actitud en el equipo desde que comenzaron los rumores de su salida. Un saludo a José Joel, Auquilla, Humberto Cota y Carlos Silva. Recuerden, si quieren un saludo tienen que ser los primeros en comentar en cada video de Adictos Fútbol. Esto es todo por hoy. Si quieren seguir enterados de todo lo relacionado al fútbol, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.